Te Quiero Te Quiero Te Quiero Tu amor Es el que quiero Para vivir por calma Tu verenda idolatrada Así lo quiso Dios Es que tu eres todo para mi chiquitita Yo sé que en este mundo de ti no espero nada Que existe un imposible en medio de los dos Tu amor es el que quiero Para vivir por calma Operenda idolatrada Así lo quiso Dios Para vivir por calma Operendro operondro operdra 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 Gracias por ver el video.